Pavel Pardo lanza dura crítica a mentalidad del futbolista mexicano. Pavel Pardo es jugador de la selección mexicana. No oculta su decepción por los malos resultados que tuvo el representativo nacional en la Copa América 2024, pero también lanzó un contundente mensaje a los futbolistas y les pide asumir su responsabilidad. En entrevista para ESPN, la leyenda de la América compartió la plática que tuvo con Fernando Hierro, exdirector deportivo de Chivas, y ambos coincidieron que el jugador mexicano siempre tiene un pretexto para culpar a otros de sus males. El otro día estaba hablando con Fernando Hierro en Guadalajara, hablábamos y coincidimos que siempre el mexicano tiene un pretexto, que si es el extranjero, el técnico o la directiva y no dicen que se hacen responsable de cómo ser mejores, no veo esa mentalidad, declaró. Pavel Pardo señaló que los extranjeros no son los responsables directos de la falta de talento y presencia de jugadores mexicanos en primera división y recordó que en su paso por Stuttgart solamente alineaban cuatro jugadores alemanes, mientras que el resto eran foráneos. No es culpa de los directivos o técnico y deben asumir su responsabilidad desde los 12 o 14 años. Esa mentalidad debe hacerse. En Alemania no se quejan de los extranjeros. Cuando estuve en Stuttgart jugaban cuatro alemanes y los demás éramos extranjeros. Debe asumir esa responsabilidad, comentó. Además, el emblemático centrocampista aplaudió la regla de minutos para jugadores menores de 23 años y señaló que el único club que trabaja de buena forma a nivel de fuerzas básicas es Pachuca. La regla de menores me parece bien porque los jóvenes juegan. Aquí hablamos de un jugador joven con 25 años, pero jóvenes de 17 a 20. En Alemania son de 17 a 23. 24 años es límite y ya no los quieren. Van para desarrollarlos y luego ir a otras ligas como Premier League, España o Italia y generar transferencias para beneficiar a clubes mexicanos, como Pachuca, que es importante su labor, que apuesta por jóvenes con 16 a 17 años y es la manera de hacerlo y tener esa responsabilidad. Finalizó. En una plática con Fernando Hierro, lo decíamos, el mexicano siempre tiene un pretexto. Que si es el extranjero, que si es el técnico, que si es la directiva. Yo nunca escucho que digan que te haces responsable. Si hay un extranjero, pues yo tengo que ser mejor que el extranjero. Si traen otro extranjero mejor, tengo que ser mejor que él. Yo no veo esa mentalidad. Yo no veo ese mindset del que estamos hablando. Eso yo no lo veo. Y eso no es culpa ni de los directivos, ni del técnico, sino hay que asumir esa responsabilidad. Pero para esto hay que prepararlos. Por eso hablo de prepararlos desde abajo, desde los 12, 13, 14 años, empezar a meter una parte del mindset. La mentalidad lo es todo. Entonces yo fui a una liga donde no hay límite de extranjeros. Y los alemanes yo no veía que se quejaban que hay muchos extranjeros. En mi equipo jugaban tres extranjeros, tres, perdón, cuatro alemanes en el Stuttgart. Todos los demás éramos extranjeros. Sin embargo, hay obviamente muchos jugadores jóvenes que debutan, muchos técnicos que también les dan la oportunidad. Entonces hay que asumir esa responsabilidad también.